Cada rincón de México resguarda historias que llaman a descubrirlas, que tienen toques de misticismo y que, en temporadas como esta, en la que nos envolvemos por la solemnidad del recuerdo de nuestros muertos, se vuelven particularmente atractivas. Empecemos, por ejemplo, en Guanajuato, ciudad de calles y edificios de arquitectura colonial, donde es famosa la leyenda del tallejón del beso, un romance trágico, en el que, según cuentan los narradores, Doña Carmen, hija de un padre violento, y Don Luis, vivían un romance a escondidas. Las ventanas de ambos daban hacia un tallejón tan estrecho que los balcones casi se tocaban, por lo que los enamorados tenían oportunidad de pasarse horas platicando a escondidas, hasta que el padre los descubrió, y clavó una daga en el pecho de su hija. El joven no soportó vivir sin su amada y se suicidó. En honor a esta leyenda de amores contrariados, se dice que aquellas parejas que visitan el tallejón deben besarse en el tercer escalón para que ese amor perdure por siempre. Ahora viajemos alrededor de 650 kilómetros, a una de las ciudades cafetaleras más importantes de Veracruz. Se trata de Córdoba, entidad que atesora la historia de la mulata de Córdoba, una mujer hermosa, cuyo corazón era disputado por muchos hombres. Las malas lenguas decían que era una bruja, por lo que un día, la Inquisición la acusó de brujería y satanismo, así que la encerraron y condenaron a muerte. Pero la mañana que iba a ser ejecutada, mientras llovía torrencialmente, su carcelero la vio dibujar un barco en la pared de su prisión. La mulata le preguntó al carcelero qué le faltaba a ese navío para verse real, y a él se le ocurrió solo una cosa, navegar. Entonces, la mujer se convirtió en parte del dibujo, se fue navegando y desapareció. Nunca se le volvió a ver. Vayamos ahora hasta Xochimilco, en la Ciudad de México, para narrar una de las leyendas de mayor arraigo de la cultura mexicana, la Llorona. De este famoso mito hay varias versiones. Entre las más famosas hay una que se vincula con Siuacobatl, una diosa que presagió la caída del Imperio Mexica ante la llegada de los españoles. Otra, de la época colonial, se relaciona con una mujer que se ahogó junto a sus hijos al ser traicionada por su pareja, un español que no lo reconoció como familia. Se dice que esta mujer se ahogó en los canales que actualmente conocemos en Xochimilco y, como su alma no descansa, se encuentra penando con lamentos dolorosos que se escuchan cada noche. Por último, en algunos poblados de Hidalgo, Guerrero, Michoacán y Morelos, se habla sobre el charro negro. Relatan que por la noche es un hombre alto, de traje negro y sombrero de al ancha, montado en un caballo, ofrece dinero, que la mayoría no acepta. Quienes lo hacen, después caen en desgracia, como castigo por su codicia. Si quien se encuentra con el charro negro es una mujer, éste le invite a montar en su caballo. Cuando ella acepta, emprende la marcha y se aleja, junto con la mujer, con rumbo desconocido, hay que no sostienen que se trata del mismísimo diablo en persona. Otras leyendas El cerro de la Bufasa Catecas La leyenda del murciélago Axaca Pánfilo García Tulancingo La iglesia del ermita Campeche La leyenda de los volcanes Puebla El árbol del vampiro Guadalajara Para saber una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. ¡Suscríbete al canal!